La editorial Universidad de Nariño invita a toda la comunidad universitaria a participar del lanzamiento del libro Mejoramiento Genético del Lulo, de la autoría de Tulio Lagos, Hernando Criollo, Liz Lagos, Tito Vaca, David Duarte, Astrid Santa Cruz, María Pineda, Wilmer Delgado y Kevin Patiño. Este miércoles 21 de abril a las 4 de la tarde. Podrá conectarse ingresando al link de zoom que aparece en pantalla o a través de nuestra transmisión en vivo por el canal de YouTube Editorial Universidad de Nariño. ¡Los esperamos!